Tengo una nota, me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando los otros sonan pan, 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 pan Y las pistolas sonan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí lo que hay es muy pan, 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 pan Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro ¿Vas a seguir? Digo sí, es el takeover Número uno de Gerrush hasta la USA Jayco tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karo G Recuerdo, arrrr, agarré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide pam, pam, pam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la Darek suena Ro, to, 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 fire Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las siete suena pam, pam, bam, pam, pam, pam Y las pistolas suena pam, 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 tú ya conoces Eres Frank, 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 Frank Frank Aquí el que hay es Poly Pam, ruim, pam, 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 pan Ando con mi corona y el de la iglesia Comiendo Fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Así como la Roller, que nunca desprecias. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Mila de mujeres en taquicard y sofoque. Muevelo to' mami, no le pare a na'. Dale pandemic que tu Mario no está de na'. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclán. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Chocale la pared. Bang, bang. Cuando la salta suena bang, 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 bang. Bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay en Muli, pam, 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 pam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. Ya. Ay, el chiquillo mame. El animal, el criminal, te viene. Bad y Yankee, el box. Controlando desde Miami. Fresh Music. El alfa. Bota, pipa y una tipa. Una carta más buena que Dua Lipa, una Lipo pa' la Pimba, mal que tiene esperanza. Cuando lo suelto suena pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán. Dímelo flow. Aquí lo que hay es muy pan, 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 pan. Tú estás ready.